Pegapalo es un bejuco, demasiado popular, y el que toma pegapalo, Aleida, de una bebuca señal, y que fue lo que tomo, pegapalo, fue lo que tomo, pegapalo, fue lo que tomo, pegapalo, fue lo que tomo, pegapalo. Hay gente aquí que toma pegapalo, ¿eh? El pegapalo lo usaban anteriormente para eso mismo, cuando no existía la viagra, los potecitos, ¿cómo se llaman? Lo que venden en los potecitos, eso, ¿eh? ¿Tú sabes de eso, verdad? ¿Eh? ¿Te lo ha comprado por funda eso, verdad? ¿Eh? ¿Por paquete? Por eso no es más, lo dice Pegapalo es un bejuco, demasiado popular, y el que bebe pegapalo, de una bebuca señal, y que fue lo que tomo, pegapalo, pegapalo, pegapalo. Pega palo, fue lo que tomo. Pega palo, fue lo que tomo. Se encontró un testamento, se encontró un testamento del baboso rubirosa que tomaba pega palo para dominar la cosa. Y que fue lo que tomo. Pega palo, fue lo que tomo. Pega palo, fue lo que tomo. Pega palo, fue lo que tomo. Dos viejitas caminaban, dos viejitas caminaban. Fomentaban del negocio. Le dijo una a la otra, Habladora como ella sola. Pedro se me ha vuelto un oso. Y que fue lo que tomo. Pega palo, fue lo que tomo. Pega palo, fue lo que tomo. Pega palo, fue lo que tomo. Pega palo. Pega palo, fue lo que tomo. 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 Una vieja y un viejito, una vieja y un viejito, se cayeron entre un pozo y la vieja le decía, y la vieja le decía, jejeje, oye Batista, tú comiste a ver qué fue, qué viejito tan baboso y qué fue lo que tomó, 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 fue lo que tomó. Y Mari, cuando te vaya a casar, cuando te vaya a casar, tú no te disimulo, que no te vayan a entrar, el dedo gordo por un ojo y qué fue lo que tomó, fue lo que tomó, fue lo que tomó, fue lo que tomó, fue lo que tomó. Chambelo, chambelo. Una vieja y un viejito, se cayeron entre un pozo y la vieja le decía, jejeje, viejo, tú comiste arenque, qué viejito tan baboso y qué fue lo que tomó. . . . . . Pega palo 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 Gracias por ver el video. Y que voló que tomó. Venga palo. Venga palo. Venga palo. Venga palo. Venga palo, ahí.